Bendito sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad?, que nos da el privilegio de estar aquí. Me da el privilegio a mí de estar aquí junto con ustedes, mis hermanos y mis hermanas. Que la paz de Dios, ¿verdad?, esté en sus vidas, en sus corazones, ¿verdad?, porque dice la palabra de Dios que la paz de Dios nos guarda, ¿verdad?, guarda nuestra mente, nuestros corazones. Entonces, quizás alguno de ustedes, mis hermanos, en estos momentos se haya apoderado en sus vidas lo que es la depresión, la ansiedad, el miedo, ¿verdad?, la duda, cualquier cosa, cualquier circunstancia que esté pasando, tal vez alguna de esas cosas se ha apoderado en sus corazones. Pero el Señor, ¿verdad?, nos habla su palabra y nos dice, amén, nos dice que en Filipenses 4, 6, dice, por nada estéis afanosos, dice, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, dice, guarda vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús, amén. Cuando lleguen esos sentimientos negativos en nuestras vidas, mis hermanos, aún en estos tiempos difíciles, ¿verdad?, acuérdate de este versículo, Filipenses 4, 6, que no nos preocupemos, dice, que por nada estéis afanosos, que por nada te preocupéis, de nada estéis ansiosos, ¿verdad?, porque el Señor es el que, el Señor es el que conoce nuestras necesidades, Él es nuestro proveedor, nuestro sanador, amén. Que cuando nos acerquemos delante de Dios, acerquémonos creyendo lo que en Él hay, amén. Voy a entonar esta alabanza, mi hermano, que se titula, Dios no nos ha olvidado, amén. El Señor no nos ha olvidado, mis hermanos, el Señor está junto con nosotros a cada día. Bendito sea el nombre de Dios. Amén. 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 y 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 yo vivo y canto, me lo trajo para mí, con tu tránsito, sacrificio, vivo y canto, me lo trajo para mí. Pero que ha siempre he sentido, al pensar que en esta vida, yo nunca más te voy a hacer, pero que no me lo trajo para mí, con tu tránsito, me lo trajo para mí, con tu tránsito, me lo trajo para mí. Con tu tránsito, me lo trajo para mí, con tu tránsito, sacrificio, vivo y canto, me lo trajo para mí. Con tu tránsito, me lo trajo para mí, con tu tránsito, me lo trajo para mí. Amén, gloria al Señor, así es, amén. El Señor es grande y poderoso, y en grande misericordia. La siguiente alabanza, mi hermano, se titula El Espíritu de Dios está aquí, amén. Sabemos que donde dos o tres se congregan y se reúnen en el nombre de Jesús, ahí está el Señor. Aunque estemos separados, mis hermanos, no estemos en iglesia, en un edificio, sabemos que nosotros somos la iglesia, amén, y que nosotros somos ese templo donde mora el Espíritu Santo de Dios, el cual hemos sido sellados cuando tú y yo aceptamos a nuestro Señor Jesucristo como nuestro único Salvador, el Señor nos selló con su Espíritu Santo, amén. En el Salmo 143, 10, dice, Enseñame a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios. Tu buen Espíritu me guía a tierra de rectitud, amén. Hay que pedir al Señor en nuestro clamor, en nuestra oración, a que Él nos enseñe, mi hermano, a hacer la voluntad de Dios, amén, y no la nuestra. A pedir una oración por dirección, por guianza, amén. Pedir que Dios reconstruya nuestras prioridades, amén, que reestructure nuestras prioridades, que sean la voluntad de Dios, amén. Que cada día, mis hermanos, ese Espíritu Santo que el Señor ha puesto en nuestros corazones, vaya dándose fruto, amén, ese fruto de amor en nuestras vidas, que la gente pueda mirar a Cristo Jesús en nuestros corazones, amén. Vamos a entonar así en te alabanza, y dice así. Tu seré tu sol, Guillermo. El Espíritu Santo. Juntos en nuestros corazones en기를, y y y y y y y Y el Espíritu de Dios se mueve y se perjuda Está aquí para continuar, está aquí para liberar Está aquí para vivir, el Espíritu de Dios está aquí Muévete en mí, muévete en mí Toda mi gente de mi corazón, que está vivida en tu amor Muévete en mí, el Espíritu muévete en mí Muévete en mí, muévete en mí Toda mi gente de mi corazón, que está vivida en tu amor Muévete en mí, el Espíritu muévete en mí El Espíritu de Dios se mueve y se perjuda Está aquí para continuar, está aquí para liberar Está aquí para ir, el Espíritu de Dios es tu amor Muévete en mí, muévete en mí Toda mi gente de mi corazón, que está vivida en tu amor Muévete en mí, el Espíritu muévete en mí Muévete en mí, muévete en mí Toda mi gente de mi corazón, que está vivida en tu amor Muévete en mí, el Espíritu muévete en mí Muévete en mí, el Espíritu muévete en mí que el Espíritu es infinita y al cor. Tiene único la puerta, como tiene de su vencer. Si el Espíritu es para ti, es al Señor. Si el Espíritu es para ti, es al Señor de los demás. Si el Espíritu es para ti, es al Señor. Si el Espíritu es para ti, es al Señor. si el Espíritu es aquí, el San Señor si el Espíritu se vuelve y todo puede crecer si el Espíritu es aquí, el San Señor amén, 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 muchas glorias al Señor Jesús porque si es mi hermano, el Señor está aquí junto contigo, junto conmigo ahí en tu casa, verdad, donde quiera que tú te encuentres el Señor siempre está allí amén, bendito sea el nombre del Señor Jesucristo hay un salmo muy especial que quisiera compartir ese salmo 136 este salmo es la historia sin fin del amor de Dios y demuestra que Dios es digno de nuestra alabanza porque su amor infinito nunca falla amén la palabra de Dios este salmo tiene 26 versículos mi hermano, no lo voy a leer todo voy a leer los primeros 5 versículos y dice la palabra de Dios dice alabar al Señor porque Él es bueno porque para siempre es su misericordia alabar al Dios de los dioses porque para siempre es su misericordia alabar al Señor de los señores porque para siempre es su misericordia al único que hace grandes maravillas porque para siempre es su misericordia al que hizo los cielos con entendimiento porque para siempre es su misericordia este salmo si usted lo continúa y lo termina de leer mi hermano en cada texto en cada versículo siempre dice esta frase porque para siempre es su misericordia y se repite 26 veces en este salmo mi hermano yo me acordaba en la escuela que los maestros siempre nos repetían las materias o nos hacían escribir no se cuantas veces cierta materia y lo hacían para que se nos quedara nuestra mente y nuestros corazones y así podía yo decir que el señor escribió o inspiró a este salmista a que repitiera y repitiera de que para siempre es su misericordia que Dios es bueno y para siempre es su misericordia que nunca nos olvidemos mi hermano mi hermana que Dios es bueno amén y que para siempre es su misericordia y que tu alabanza sea para siempre para exaltar el nombre de Dios todos los días amén nunca te olvides de alabar a Dios exalta al Señor aún mi hermano mi hermana aún en los tiempos difíciles amén alabemos al Señor con todo el corazón verdad en el tiempo de la angustia en el tiempo de la necesidad hay que hay que elevar una adoración delante de Dios y darle gloria y honra porque les diga toda alabanza amén voy a ver con el alma me canto el Señor con el alma con el amor de Cristo con el alma me canto el Señor y canciones te quiero cantar y canciones que hablen de ti mi Dios y canciones que alaban tu nombre y canciones que hablen de tu de tu amor y canciones que cuenten que digan tu maravilloso mi salvador con el alma su nombre de Cristo con el alma me canto el Señor con el alma su nombre de Cristo con el alma me canto el Señor y canciones que quiero cantar y canciones que hablen de ti mi Dios y canciones que alaban tu nombre y canciones que hablen de tu perfecto amor y canciones que cuenten que digan un maravilloso de mi salvador con el alma de Cristo con el alma me canto el Señor con el alma con el alma su nombre de Cristo con el alma me canto el Señor y canciones que quiero cantar y canciones que hablen de ti mi Dios y canciones que hablen de tu cumplen y canciones que hablen de tu seré de tu amor y que Dios te cuente en ti mi Dios no maravilloso en mi salvador con el alma de tu y canciones que hablen de tu y canciones que hablen de ti y 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 La María, la María, la María Cuando mis pasos quieran desviarse Si mi amor por él quiera pagarse La María, la María La María, la María La María en la alegría La María en la aflicción La María en todo momento Y mi Dios me escuchará La María por las mañanas Me guiaré con mi clamor Y me enteré Porque Dios vive Y jamás me dejará La María en la aflicción Y me enteré Y me enteré Y me enteré En la aflicción En la aflicción Y me enteré La María, la María La María, la María La amaré en la alegría, la amaré en la aflicción, la amaré en todo momento y mi Dios me escuchará. La amaré en la alegría, la amaré en todo momento y mi Dios me escuchará. La amaré en la alegría, la amaré en la alegría, la amaré en todo momento y mi Dios me escuchará. La amaré en la alegría, la amaré en todo momento y mi Dios me escuchará. La amaré en todo momento y mi Dios me escuchará. La amaré en todo momento y mi Dios me escuchará. Si tú tratas de salir adelante en este mundo por tus propias fuerzas, tu propia inteligencia, sabiduría, no vamos a tardar mucho. El Señor nos promete y Él nos da esa promesa en Isaías 43, donde dice, Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo y si por los ríos no te anegarán. Cuando pases por el fuego no te quemarás ni la llama arderá en ti. Porque Jehová, dice, porque yo Jehová, Dios tuyo, el santo de Israel, soy tu salvador. Bendito sea el nombre de Dios. Tenemos un salvador, tenemos a nuestro Señor Jesucristo, quien es nuestro protector, nuestro proveedor. Amén. El Señor aquí nos dice que aunque pasemos por las aguas, por el fuego, por lo que sea, que Él estará siempre con nosotros. Dios, ¿cuánto lo cree, mi hermano? Yo lo creo con todo mi corazón. Las pruebas que he pasado en mi vida, he visto en la mano de Dios y puedo decir, Ebeneser, hasta aquí el Señor me ha ayudado. Y no dependiendo de mis propias fuerzas, no dependiendo de mi propia sabiduría, sino que dependiendo totalmente de Dios. Solamente así podemos caminar, en este mundo agarrado ante el Señor, mis hermanos, porque este mundo es un mar, es un mar profundo de abismos. Es de tantas cosas, situaciones que el mundo que no tiene a Dios se está ahogando solito mismo, amén. Vamos a entonar esta alabanza, mis hermanos, espero que se gocen con la gloria y la honra del Señor Jesucristo, amén. Cuando pases por las aguas, cuando pases por los ríos, yo estaré contigo. Cuando pases por el fuego, la llama en su cuerpo no libera. Cuando pases por las aguas, cuando pases por los ríos, no me es mal, diré, que por ti no te restas. Cuando pases por las aguas, cuando pases por las aguas, cuando pases por los ríos, no te restas. Cuando pases por las aguas, cuando pases por las aguas, cuando pases por las aguas, no te restas. Cuando pases por las aguas, cuando pases por las aguas, no te restas. Cuando pases por las aguas, no te restas. Y muy valiente No le temas ni al amor Y nada se pasará Porque aparte es el camino Cada paso yo te guío Y mi gloria tú bella Yo soy tu mano Y los males te adhira Y ni las muchas aguas Ni los fuertes vientos A ti te detendrá ¿Por qué me ciervo? ¿Por qué me ciervo? Yo te he amado O es que con sangre Yo te he comprado ¿Por qué me ciervo? ¿Por qué me ciervo? ¿Por qué me ciervo? Anda y vete sin temores No te desampararé Anda y vete sin temores Anda y vete sin temores No te desampararé Amén Amén Gloria al Señor Bendito el nombre de Dios Que ha sido grande y bueno Para con nosotros Amén Mis hermanos Ha sido un gran privilegio De poder estar en esta madrugada Alabando el nombre del Señor Jesucristo Exaltando su nombre Mis hermanos Sigamos adelante Mantengámonos firmemente Sin fluctuar Dice la palabra de Dios Sino que Tengamos paciencia ¿Verdad? Porque es necesaria la paciencia Dice Pero nosotros No somos de los que retroceden Para la perdición Sino de los que tienen fe Para preservación del alma Amén Mis hermanitos Y mis hermanas Sigamos adelante En nuestra fe Más firme que nunca Porque como dice La palabra de Dios Que un poquito más El que ha de venir Vendrá Mis hermanos Y estamos Mis hermanos En ese tiempo En ese tiempo De que En un cerrar Y abrir de ojos El Señor Vendrá por su iglesia Amén Estamos en que En cualquier momento El Señor Viene por nosotros Mis hermanos Hay que seguir Adelante Siempre Motivándonos Unos a otros Amén Y más que todo Amándonos Amén Porque eso es uno Lo que el Señor Nos manda Que nos amemos Unos a otros Que sigamos adelante Mis hermanos Dios me los bendiga Gracias Manuel Andrés Por la invitación Que me hizo Ha sido un gran privilegio De parte De Señor Jesús Y toda la gloria Sea para el Señor Amén Y toda la gloria Descubre